Presentamos hoy la programación del segundo semestre de 2017 para la Escuela de Participación Ciudadana. Una escuela de participación que consolida su actividad, que comenzó en septiembre de 2016 y que en un solo año ha supuesto un revulsivo para la formación en participación ciudadana. Más de 1.200 personas han pasado por las instalaciones de la escuela o por aquellos centros que han servido también de continente para el contenido de esta escuela. Un contenido diversificado, un contenido que continúa las líneas de los semestres anteriores, del segundo semestre de 2016 y el primero de 2017, haciendo un especial hincapié en la participación infantil con la colaboración de CIPATA o en los grandes debates de ciudad con la colaboración de la Cátedra Etnocórdoba de la Universidad de Córdoba. También tenemos colaboraciones de otras entidades como la Federación de Asociaciones de Vecinos Alzara o el Consejo del Movimiento Ciudadano y entidades memorialistas, en este caso el Foro por la Memoria. Queremos incidir en la necesidad de participar con memoria a través de un programa en memoria democrática que esperamos sirva también al trabajo que está realizando el Ayuntamiento dentro de la Comisión de Memoria Democrática. Igualmente queremos continuar avanzando en la formación de entidades y colectivos con la programación relativa a la gestión de esas entidades y colectivos y que se refiere a todo lo que tiene que ver con las herramientas informáticas, con la justificación y solicitud de subvenciones, con la gestión de asociados o con otras cuestiones básicas de contabilidad y funcionamiento. Contamos para ello con la ayuda de diversas delegaciones municipales y en esta colaboración con otras delegaciones queremos destacar este año especialmente la Semana de la Movilidad con un amplio programa que incluye el debate de la peatonalización el 20 de septiembre, un debate fundamental para seguir apoyando las líneas de una nueva movilidad más ecológica y una participación infantil destacada en aspectos como el uso del autobús o la educación vial. También queremos incidir en que seguiremos formando a los consejos de distrito, tendremos que seguir informando a los órganos de participación ciudadana y continuar en otras actividades que nos propongan asociaciones, entes y colectivos. Queremos destacar que este es un programa abierto que no se ciñe a las actividades programadas sino que va en continua evolución y recogiendo la oferta y la demanda que nos aportan tanto el tejido asociativo como las propias instituciones. Llámese Ayuntamiento de Córdoba, Llámese Universidad de Córdoba, Diputación o cualquier otra entidad que quiera participar con la ciudadanía cordobesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!